...octubre, algunas alianzas que dieron mucho que hablar, una de esas fue el Nuevo Espacio y la Liga Federal, alianza entre los sectores liderados por Rafael Michelini y por Daría Pérez, que trajo algunos quiebres en la interna del Frente Amplio, estuvimos hablando con Darío Pérez hace algunas semanas... ¿Eh? ¿Qué dijo? Daría, 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 Daría Pérez, Darío, Darío, Darío Pérez... En la segunda lo había dicho, bien, sí, bueno, estoy votando. Fue de semana con mucho deporte, viste que deja secuela, ¿no? Ahora vamos a hablar con Rafael Michelini, senador del Frente Amplio, gracias por venir, Rafael. Gracias por estar aquí. Bueno, se habló mucho de esta alianza y qué es lo que puede suponer para el Frente Amplio, pero lo que dijiste es que se hace para que no gane, para que gane el Frente, perdón, y para que esto no sea como Argentina y Brasil. Sí, lo primero es que detallo cómo fue, porque se habla de una alianza. Darío Pérez vino a mi despacho, me dijo que quería llevar la lista nuestra, no pidió nada a cambio, le dije que iban a salir senadores astoristas, me dijo muy bien, le dije que seguramente iba a estar electa Lilian Kichichán, me dijo muy buena compañera, le pregunté si querían que votásemos en Maldonado la lista de él, dijo no, no, presente en la 99.000. Es que el problema no era de Darío con el resto, sino del resto con Darío, evidentemente. Sí, entonces lo que quiero decir es que él fue generoso y dio un paso en la buena dirección. Todo el lío que se armó no es responsabilidad de él. ¿Y te llamó la atención ese lío que se armó? Sí, porque él me dijo, perdón, la conversación termina cuando yo le digo, pero no querés nada, sí quiero, me dice, equilibrar el frente y si el frente no le va bien, vaya a saber qué significa eso, quiero tener un senador con más polenta ahí en el... ¿Y qué significa equilibrar el frente? Equilibrar el frente es que esos tres, cuatro pueblos que hay estén equilibrados y el frente de Liber Seregni debía, debió tener inteligencia para tener tres senadores y hoy quizás tenga dos. Aunque ya el frente de Liber Seregni se presentaba con listas separadas, todavía teníamos esa grifa, ahora, bueno, quedó diluida por este tropezón. ¿Y qué te dijeron justamente para apartarse, para quebrar el frente de Liber Seregni? No, hasta Astoria al principio dudó y después reflexionó que era un problema de la lista 99.000, del nuevo espacio, ya que íbamos separados, y él era muy respetuoso en no meterse en la lista nuestra como nosotros en la de él, y la alianza se fue del frente de Liber Seregni. Y ahí quedó. ¿Y vos qué pensás de los cuestionamientos que le hacen a Darío Pérez? ¿O qué pensó Miquelini cuando Darío Pérez tomó esas decisiones que fueron cuestionadas, sin disciplina patriarca, que le valieron críticas muy fuertes en la interna, de no votar determinadas leyes, ese perfil rebelde? Vergara dice que hay cuestiones de forma, pero también de estilo, que no le gustan de Darío Pérez. ¿Qué piensa Miquelini de su socio ahora? Porque al final es una alianza, sí, política, más allá de... Sí, 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 no, 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 no quiero ocultar la alianza, al revés. Además, frente a ese, digo, ese terremoto, nosotros le propusimos que él fuera también al Senado y va a ir tercero en el Senado. No, pero, pero, a ver, Darío Pérez votó, el Frente Amplio votó más de 900 leyes en estos cinco años, más de 900 leyes. Darío Pérez no votó dos, otros partidos no votaron dos o tres. Bueno, yo creo que demuestra un nivel de disciplina partidaria de todo el Frente inmenso, ¿no? Eso sostuvo al gobierno y le dio certeza al gobierno. Pero lo sancionaron, ¿no? Sí, está bien, yo voté la sanción, porque nosotros hacemos un culto de la amplitud y la unidad. O sea, la unidad de acción. Ahora, cuando alguien no está de acuerdo con una ley, tiene toda la libertad de expresarse, pero tiene que acompañar la mayoría. Cuando son grupos muy importantes, las leyes se frenan hasta que encontremos un acuerdo. La verdad que cuando los grupos son más chicos, a veces el Frente atropella, y no es bueno eso, pero ha ocurrido, y algunos dicen, no, 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 para, yo esta no te la voto. Y si Darío Pérez sale senador con este acuerdo, ¿qué pasa con ese senador que ya se sabe que es un hombre que si no está de acuerdo, el voto no lo da? No, a mí me encanta que los senadores tengan personalidad, yo la tengo. Pero no le encanta que los senadores no voten lo que decide la fuerza política. No, no, no. Ajustarnos a las reglas. Por eso. Pero tener responsabilidad. Yo paré muchas leyes, dije, esta no se las voto. Lo que pasa es que la sangre no llegó al río. ¿Por qué? Porque era un integrante del Frente Libre Serenis. Si yo fuera un grupo pequeño, no sé qué hubiera pasado. No fue cualquier ley tampoco, ¿no? La que no apoyó Darío Pérez. Es decir, yo escucho a muchos legisladores del Frente Amplio decirles a los legisladores de la oposición, están preocupados por el gasto, hablan de que hay que ahorrar, de que había que gastar menos, ninguno quiso llevar la reforma de la caja militar, ninguno la votó. Y ahora salen a hablar. Bueno, Darío Pérez tampoco la quiso. No, la votó, la caja militar la votó. Sí, pero él no acompañaba, el proyecto que venía del celado, él no la acompañaba al principio. No somos manos de yeso. ¿Cuántas leyes cambié yo? ¿Cuántas veces se tuvo que hablar con el Presidente de la República para cambiar determinadas leyes? Un día vino la capitalización de Ancap. Yo dije, yo no. Pero la cambió sustantivamente, ¿no? Los cambios fueron importantes. O sea, no terminó siendo el mismo proyecto que se iba a votar en un principio que iba a lograr un mejor ahorro de los dineros públicos, ¿no? Ponete tú en el Senado, te mandan una ley, no estás de acuerdo. Negocias, negocias hasta que sales. Yo, a mí que los senadores, o sea, tenemos tres, cuatro, cinco senadores con mucha personalidad y a mí eso me gusta. Que el Presidente de la República sepa que los senadores tenemos vida propia, tenemos firmeza, tenemos fuerza en nuestras decisiones. Para mí es muy importante, equilibra los poderes. Yo en eso no tengo duda. Al revés, es lo que me gusta más de Darío Pérez, que tiene personalidad y que nadie se lo lleva por delante. Ahí va, eso que para otros es un defecto, para vos es una virtud. Porque yo hago... No me oculto de eso, cuando vuelvo a decir, vino la capitalización de acá, que vamos a capitalizar esto con el mismo directorio, de ninguna manera. Sancionenme, hagan lo que quieran. Y ahí el Presidente me llamó, me dijo, Rafael, eso que tú estás pidiendo va a suceder 15 días después. Llegué al Senado, voté, dije, mire, a mí me dijo el Presidente, tal cosa, no la puedo revelar ahora. Y ocurrió lo que ocurrió. Somos senadores de la República, ojo, hay que tener cuidado. No, 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 no es te mando una ley y la votás. Tenemos responsabilidades. Bien, ¿pensás que el que viene va a ser un periodo más difícil sin mayoría parlamentaria? Gane quien gane. No, yo creo que va a haber mayoría parlamentaria, creo que va a ganar el Frente. ¿Con mayoría parlamentaria? ¡Qué optimismo! No, pero, a ver, no solo el WhatsApp, que ustedes ya conocen, alguna gente se ríe, porque la gente llama por otras cosas también. Pero yo hago contacto personal. Yo, en esta elección, ya hablo de la interna, que fueron no sé cuánto en esta elección, ya llevo 20 y pico de ferias hechas, hablando con la gente. La gente sin calor, sin entusiasmo, pero dice, entre la calle. ¿Y Daniel Martínez? Me quedo con Daniel Martínez. No hay entusiasmo, hay enojos, hay ciertas cosas, pero ve lo que pasa en la Argentina, ve la situación que estamos en Uruguay, dice, está, hay dificultades, hay algunas complicaciones, pero seguimos con esto. Cuadro que le va bien. Hay un temor al cambio. Sí, los uruguayos somos muy conservadores, eso está así. O sea que, bueno, ahora votar al frente es la opción conservadora, digamos. Bueno, en el sentido de seguir con lo que estamos, sí. Los uruguayos no tomamos mucho riesgo. Los uruguayos, si la cosa va bien, y la cosa va bastante bien. Hay alguna gente con dificultad de empleo, es cierto que está el tema de la seguridad, pero Leal nos dijo, los últimos tres meses, notoriamente... Alguna gente son 340 mil, ¿no? ¿Qué? Alguna gente con problemas de empleo son 340 mil. Si tomamos a los que no tienen trabajo, los desalentados y los subempleados. Claro, pero con esa misma visión, entonces en el 2002 estábamos arriba de las 800 mil personas. Y lo que pasa es que compararse con el 2002 es compararse con el peor momento en nuestra historia. Siempre lo que uno... es como si yo tomase y quisiera tomar como año de referencia del Frente Amplio y de los gobiernos del Frente Amplio, este año, por ejemplo, o el año pasado. Claro, en eso tenés razón. Tendría que ser más justo y decir, bueno, no, hay que tomar todos los años, 2007, 2008, 2009. Claro, cuando tú te comparás con el momento peor, naturalmente, lo que no podés comparar el momento peor con la estadística de desocupación y este momento tomás la gente que está desocupada, el uso de subempleados, el empleo precario. O sea, tenés que comparar en cada caso las mismas cosas. Si acá ves todo el tema del empleo precario, el subempleo y la desocupación, tenés que agarrar en el 2002 también compararlo con eso y la precarización en aquel momento era tremenda. El empleo nos duele, pero nosotros creemos que toda la inversión pública, que lamentablemente empieza en noviembre, no encajan los tiempos electorales con los tiempos económicos y todo el tema de UPM y yo creo que Argentina a partir ahora del cambio de gobierno se va a estabilizar porque el ajuste ya lo hizo. Yo creo que los próximos tres años el Uruguay va a crecer arriba del 3%. Y eso resuelve bastante los problemas que tenemos. Este cambio de tema y hablando de avances y de cambios en estos años, el tema de desaparecidos. ¿Cuánto te parece que se ha avanzado? Sí, se ha avanzado mucho, nunca lo que uno quiere. Pero si yo me acuerdo del año 96 que presenté una denuncia para entrar al Batallón 13 a buscar los restos y la presión del gobierno de Sanguinetti fue brutal y en el Tribunal de Apelaciones nos bloquearon cuando Tabaré Vázquez anunció el 1 de marzo del 2005 que se iba a entrar a los cuarteles, a mí se me erizó la piel, era como haber tocado el cielo con las manos. Ahora yo transmito para mí una tesis sobre el tema de derechos humanos porque siempre se habló por parte de militares muy reconocidos, Balestrino me lo dijo a mí en más de 10 oportunidades sobre la operación Zanahoria, o sea, el ocultamiento de las tumbas clandestinas. Hoy es que salió en el diario La República la contratapa, justamente lo que escribiste tenés tres teorías de la operación. Había dos teorías, yo incorporo una tercera, no sé si esto ayuda o no. Había, esto es una cortina de humo para que no busquemos y desalentar todo tipo de búsqueda o esto se hizo mal, se hizo, pero se hizo mal y aparecieron ciertos restos de Miranda y Julio Castro y alguno más. Y ahora este último hallazgo que no sabemos. Mi teoría es que se hizo para una sola tumba, la tumba del segundo vuelo, que es una tumba colectiva y si la sociedad uruguaya encontraba esa tumba de 20 y pico de cadáveres, todos los asesinados, la fotografía de eso iba a ser brutal. Naturalmente comparaba, no a las Fuerzas Armadas, a esa patota de gavazo con los nazis. Yo separo bien el tema del uniforme militar con quienes lo mancharon y entonces notoriamente el que se presenta y todavía se presenta como héroe era el peor. Rafael, esta hipótesis que es muy interesante, ¿de dónde surge tu información como para plantearla? La primera información sale de los tribunales de honor, todo otro lío, tanto que hablan de Darío Pérez, yo fui el que dije la jurídica de presidencia. O sea que alguno podría decir, bueno, Michelini también se fue desde, digamos, de las fronteras que el Frente había marcado. En el Tribunal de Honor, Gavazo dice una cantidad de mentiras y verdades mezcladas y siempre pregunté a quién le habla. Si nos habla a nosotros, a la sociedad o le habla a la familia militar y a su familia. Y llegué a la conclusión que le habla solo a la familia militar y a su familia porque el resto somos invisibles o no existimos. Y él se presenta como héroe. Y él se presenta como alguien que salvó la patria. Y permanentemente está insistiendo en eso. Ahora, si había un desaparecido porque le pegaron una piña además, porque tuvo un platón, un submarino y lo hicieron desaparecer, bueno, fue un daño colateral que en toda guerra se tiene. Pero eso tenía un fusilamiento colectivo. Pero si hay un fusilamiento colectivo... Considerás que la operación Zanahoria, entonces, quizás fue exitosa para esto, para ocultar esa tumba colectiva. Porque lo hizo él, porque él solo sabía dónde estaba y porque él sabía que si esa tumba colectiva tan macabra se encontraba, la teoría de que él era el salvador de la patria se caía. ¿Hay alguna información que esté manejando la posibilidad de eso? Es una primera hipótesis de trabajo, que nos da un resultado en el cual, si eso es así, todo el resto de los desaparecidos están. O sea, ahora pensándolo bien, era difícil que fueran tumba por tumba, no se sabía, había vegetación. Fueron a una sola y sacaron la macabra. El resto está. Y yo creo, hablando con mi hermano Felipe Michelini, que estuvo ahora el coordinador en el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, no solo hay un patrón, sino que se sospecha que en esa área de 100, 150 metros pueden estar muchos más restos. Justo el área entre Miranda y el nuevo hallazgo. Y quiero agregar una cosa más. A mí me alegra que todos los candidatos estén a favor de la búsqueda. Lo digo con sinceridad. Hago una crítica a todos también a la izquierda, me la hago yo, pero por supuesto mucho más leve, porque siempre levantamos estas banderas, tanto a la izquierda como a mí, pero a una izquierda a todos. Nosotros no supimos separar el análisis de lo que fue la dictadura y todos esos tiempos y cómo se llevó a la piedad con las víctimas. Eso que hablaba Rodó de la piedad. Nosotros en un primer momento debimos cortar y decir, bueno, miren, ¿cómo pensamos eso? Bueno, cada uno tendrá su idea, pero a las víctimas hay que ayudarlas, hay que atenderlas, hay que reparar lo que se pueda reparar o a las familias de las víctimas. Y debimos buscar en los cuarteles los restos de los desaparecidos desde el primer día de la democracia. ¿No se los escuchó lo suficiente? ¿Qué? ¿No se los escuchó lo suficiente a los familiares? No, yo creo que mezclamos la política con la piedad. Lo digo con sinceridad. ¿Cuándo se va a dar información del último hallazgo? En brevedad y yo pienso que si tenemos un poco de suerte y se buscan esos parámetros, quizás empecemos a encontrar más. Rafael Miqueline, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora...